Mi nombre es Angelina Gómez López, soy de Zona Sur y vengo de Amatenango del Valle de Chiapas. A través del levantamiento del Ejército Zapatista Liberación Nacional, a través de esos nos dimos cuenta que él está trabajando mal los políticos, partidos políticos, los autoridades trabajan mal, no está cumpliendo su trabajo, no está haciendo su trabajo. Entonces como que hasta ahí dejé de votar, más bien estoy en la resistencia. Estoy en la resistencia, nunca recibo ningún proyecto, nunca recibo nada. ¿Eso es de Zapatista? No soy Zapatista, pero estoy en la resistencia. Yo trabajo en el barro, hago mi artesanías y hago mi blusa. Todo lo hago este, lo doy tiempo para hacer mi blusa, para ponerlo, no para venderlo. Es nuestra cultura, trajes tradicionales. No debemos de perder nuestros trajes, sabemos que sí, tiene valor, pero no de dinero. Hay solo un municipio que sí lo usa este traje. Todas las mujeres bordan, hacen sus blusas para ellas. Así es su traje, nuestros antepasados, nuestros abuelos. Y hasta ahora existe todavía. Para sobrevivir es mi trabajo de barro. ¿Se hace así? ¿Así lo hago así? Sí, pues lo hacemos de diferentes clases, de distintas clases lo que nosotros queremos hacer. Este es nuestro barro que trabajamos. Este barro es lo que lo traemos allá. Hay un monte más lejano. Ahí lo sacamos este barro. Es un profundo donde lo sacamos. Tenemos que quitar todo de encima hasta abajo está la tierra. Nosotros mismos, las tres, con mi hija, con mi hermana, íbamos a ir a sacar el barro. ¡Qué pesa! Entre las tres lo levantamos, ese costal. Hacemos un esfuerzo. Ya cuando lo traemos este barro, lo dejamos acá y se seca. Ya cuando ya está seco, ya lo ponemos en una olla para echar agua y luego al siguiente día lo mezclamos con arena, con este. Ya se queda como este tipo. Se queda como este. Se vuelve a quedar como este, porque este ya está quemado. Esta es pintura natural. Es una piedra. Piedra de piedra roja y piedra negra. Lo arrancamos en un monte. Hay un monte más lejos, hasta allá, más allá. Lo arrancamos. Es profundo también. Lo que formaron de ese pueblo, ya es el trabajo de estos. Desde antiguo. Desde antiguo. Desde nuestros abuelos, los bisabuelos, es los chiquitos, aprendemos a hacer ya el barro. Joel ya va aprendiendo también, ya lo hacen, ya lo juega con el barro. En vez de juguetes, ahí se les trae juzgando, ¿vale? Nosotros somos cuatro mujeres, con mi mamá, mi hermana, mi hija y yo, cuatro mujeres. Y dos hombres, mi papá y mi nieto. Empecé a acercar la iglesia y luego llegó una religiosa. Ella me dijo, Angelina, vamos a formar un grupo de mujeres y vamos a trabajar con el derecho de las mujeres. Codimut es Coordinación Diosesana de Mujeres. Se hace encuentro en San Cristóbal, me dijo. Pero yo no quiero participar, me da miedo y además ni sé leer, ni hablo en español. Yo le dije, además tengo mi criatura, porque tengo mi criatura de tres años. No, no te preocupes, ahí está tu mamá, ahí está tu hermana para que recoge tu criatura y tú vas participando. Ahí vas a tomar tu fuerza, tu valor ahí. Me dijo, ah, bueno, bueno, pues sí me voy, le dije. Como que me animé. Y yo cuando llegué acá, como que me sentí miedo. Una parte aquí me sentí miedo, me sentí muy, muy, muy baja, porque la verdad, como yo soy una indígena, como que, como que me siento muy, muy pequeña. Pero ya después voy tomando, tomando poco a poco mi valor. Entonces lo juntamos las mujeres, empezamos a estudiar la Biblia, donde habla la mujer. Pero la verdad, en mi pueblo, ahí empezaron a hablar mal de mí, porque soy una mujer. Y además, como yo soy separada con mi, con mi esposo, no nos comprendemos. Y además, como tomo mucho a mi esposo, y nos separamos. Y empezaron a hablar mal de mí, que por eso lo abandonó mi esposo, que quiero que estar andando por acá y por allá. Estaba buscando a otro hombre. Dice mi pueblo. Como no conozco mi derecho, que sí tengo derecho de salir, de participar, no he conocido todavía. Entonces hasta me sentí esa, esa, esa chisme, ese. ¿Cómo lo creíste? Como que lo creí, sí, como que lo creí, porque, porque, ah, sí, la verdad. Tiene razón a mi, mi pueblo, tiene razón las personas. Yo creo que no debe de salir, tengo que estar en mi casa, dije yo, hasta me preocupé. Bueno, la hermana, ella me echó a negocio. No le hagas caso a lo que está diciendo el pueblo, lo que dicen los hombres, las mujeres. Tú tienes derecho de salir. Y empecé a participar. Voy quitando la pena, el miedo. Y aprendí a andar sola. Y hasta ahora. Debemos de estar igual, tanto el hombre y la mujer, porque tenemos la misma dignidad y el mismo derecho. Y no, no quedamos callados, sino que podemos defendernos. Entendernos. Nuestra cocina Que va a ser nuestra cocina Mi mamá, yo y con mi hijita Nosotros hicimos, hicimos las piedras Mezclando con arena y cal Ya luego empezamos a batir el lodo en nuestros pies Y lo fuimos formando así Que ella subió acá arriba Ella lo colocó la teja Pero como nosotros no tenemos hombres Pues mi papá ya es bien grande ya Ya no podía ya Sí nos ayudó, pero no tanto Porque ya no tenía fuerza Ella es de mayor edad Es duro, pero sí Sí, sí podemos salir adelante Como mujeres también Podemos trabajar como los hombres hacen También podemos ser albanillas Sí, porque ya vimos Pues ya tuvimos la experiencia De cómo construir una cocinita Aunque hay un poco espacio Pero sí pudimos Esa nosotros la hicimos también Esta, este fogón Donde, donde se cocinamos Donde se hacen las tortillas Donde se hace la tortilla Donde se hace la comida El desayuno Todavía le falta pues la luz Esa falta en electricista Pero necesita pagarlo Con dinero que no hay Pero poco a poco Y aquí le pusimos una piedra Para nosotros Donde significa que es corazón Es un corazón que está en medio de nosotros Somos indígenas Nos amamos La tierra La piedra La naturaleza Está un poco perdiendo Pero nosotros estamos recuperando Cuando empezamos a reunir A organizarnos en el grupo Ya tiene años Que había un grupo Que camina de Teología India Teología India Es la historia de los indígenas Ahí lo rescatamos poco a poco Y empezamos a valorarnos Lo que ya no lo hemos Ya no es valorar Empezamos a valorar Empezamos a retomarlo Verlo Y vemos que Es una gran riqueza Para nosotros como indígenas Es una gran riqueza Porque ahí nos da La sabiduría Nos da la alegría Nos trae la paz Todo nos trae Gracias Gracias Gracias